Este domingo se desarrolla en Plaza Mayor Expo Taxi, una feria dirigida a los cerca de 36 mil conductores de taxi del Valle de Aburrá. El evento dirigido a empresarios, propietarios y conductores del gremio tiene novedades y actualizaciones sobre temas como la sostenibilidad y la normativa vigente de los taxis. Además de la oferta comercial para los vehículos, los taxistas podrán conocer la oferta de créditos para educación y viviendas disponibles para ellos. Expo Taxi abrirá sus puertas hasta mañana a las 7 de la noche en Plaza Mayor. Donde se tiene la posibilidad de convocar a todos los actores de la industria y generar un espacio de negocios, de entretenimiento y de capacitación para el gremio.